La modalidad adulto sorpresa año 23, un decreto de nación que se conoció en los últimos días de diciembre del año pasado, se trató de implementar en la provincia, en la alerta de hoy ha sido, si se quiere, controlada por parte del intersindical docente para que este año no se ejecute, por lo menos hasta tener un acuerdo en la implementación. En la implementación que no objetamos los pedagógicos porque de hecho hay que trabajar en eso, pero sí en lo que se refiere a la estabilidad laboral. Sacar un año de un sistema, una modalidad educativa, significa que todos los docentes de ese curso, de ese nivel, estarían en situación de... Si se quiere una cesantía encubierta, una cesantía que la falta de estabilidad laboral para quienes son interinos y suplentes, si no hay un acuerdo entre los gremios y el ministerio no vamos a avalar esa implementación porque la tragedia de perder el trabajo, el salario y lo que se refiere a la estabilidad en estos días es imposible tener acuerdo más allá de lo pedagógico, lo gremial, para eso se está trabajando en comisiones con educación. ¿Y a cuántos docentes de Catamarca afectaría esta medida? Son más de 450 docentes que tienen que ver con la modalidad adulta, tanto profesores como cargos, porque la modalidad adulta también tiene capacitaciones que son con salida laboral y en estos casos si no hay una reubicación en los lugares que demanda mano de obra, por ejemplo, de formación profesional y lo que es alfabetismo en los sectores que más necesitan, siempre educación trata de plantearse un recorte más que una justicia social en lo educativo y eso queremos corregirlo, por lo menos desde Zuteca, con esta experiencia de la educación social, pretendemos que la redistribución de los lugares donde se atienda adultos sea con los dos sentidos, atender el alumno en mejores condiciones y atender al docente con una estabilidad que le pueda sustentar no solamente el trabajo sino el salario. ¿Lo están trabajando ya en comisión con educación? Sí, ese fue el avance de este año, poderlo frenar que no simplemente aquí en la provincia, pero que este año podamos hacerlo una tarea en consenso que tenga que ver que si lo avalamos sea con esta prioridad, ¿no?, de defender el trabajo y la estabilidad laboral. ¿Van a pedir la reapertura de paritaria dado los índices inflacionarios que se manejan? Sí, permanentemente, Zuteca lo está planteando desde un inicio que no acordó el salario de febrero, pensábamos que la inflación no va a tener esos valores, 6% en enero y febrero, que ya quedó licuada esa cuota del 15% con la inflación de marzo. Lo que sea ahora decimos que este engaño, porque es un engaño a juntar dos cuotas y decir que se aumentó el 25%, son las dos cuotas que quedan de ese acuerdo. Y ya también están licuados por la inflación del 8% de este mes. Es imprescindible adelantar prioritaria, reapertura de paritaria, y creo que lo van a tener que entender, especialmente de los políticos, si están interesados en que un julio sea calmo en lo salarial y quieran llegar a unas elecciones por lo menos con el humor social y de los trabajadores con un buen salario.